¿Están ready? Sigo ¿Quién ready? Sigo Ready Sí Ready Sí Ready Sigo Así como me quieres tú Así como te quiero yo Así como me quieres tú Así te quiero rock and roll Así como me quieres tú Así como te quiero yo Así como me quieres tú Así te quiero rock and roll Cuando aún me pongo a pensar En el tiempo que pasó Mi vida siempre giró Muy cerca del rock and roll Cuando aún me pude comprar Mis zapatos de charol El baile se iluminó El baile se iluminó Con pofotitos mi amor Así como me quieres tú Así como te quiero yo Así como me quieres tú Así te quiero rock and roll Así como me quieres tú Rock and roll Oh, 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 oh